Fin de semana cultural, intenso y variado el que se ha podido disfrutar en Osuna. Arrancaba el viernes con la conferencia Señorío Estado y Casa de Osuna, términos para la reflexión, impartida por Ignacio Atienza Hernández de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta conferencia estaba enmarcada dentro del programa los viernes de la biblioteca organizado por el área de cultura del Ayuntamiento de Osuna. El mismo viernes por la noche el Salón de Actos del Casino de Osuna acogía la presentación del libro de lo más alto del jondón, cuyo autor es nuestro vecino Eloy Reina Sierra, quien fuera docente e investigador del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Sevilla y que suma este nuevo título a su extensa obra literaria. El libro está editado por el Patronado de Arte de Osuna. Cambio radical de tercio el sábado en el Auditorio del Conservatorio, donde se colgaba el cartel de No hay billetes para la celebración del séptimo festival de carnaval organizado por la Asociación Carnavalesca Osuna al 3x4, con la colaboración del Ayuntamiento de Osuna y que contaba con las actuaciones de la comparsa de Quique Remolino, la Boquita Prestá y el trío Molina. Muy cerca de allí, en la sede de la Peña Flamenca La Sigrilla, tenía lugar el mismo día la segunda fase del ciclo flamenco con el canto de Segundo Falcón y el toque de Paco Jarana. La próxima cita del ciclo flamenco será el sábado 19 de noviembre en la Casa de la Cultura con el baile de María Tábora y su cuadro flamenco. Días pasado tuvo lugar las dos primeras representaciones teatrales del programa Noviembre Mes del Teatro, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Osuna y la Diputación Provincial de Sevilla, que nos ofrecían la obra infantil El Gran Misterio de la Luna, representada por la compañía Teatro Afinal y Gaspasio Andaluz. Historias picantes al ritmo de rumbas y tangos del artista Sandra Cerezo y el guitarrista Nono García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!